siendo el 25 de marzo del 2021 seguimos con la secuencia de formación para circuitos mixtos un circuito mixto pues consta de los dos costaría de que pues normalmente un circuito en serie más por circuito en paralelo todo esto que viene a trabajar si viene a trabajar un circuito mixto es un circuito es un circuito en que circuito en serie más un circuito en paralelo bueno cabe resaltar que hay unos circuitos que son tan difíciles tan difíciles que ustedes van a notar nos van a saber que es paralelo mixto o hay unos circuitos que ni siquiera son paralelos ni mixtos cuando vayan por ahí entrando a delta de estrellas trifásicas van a haber unos que no son circuitos ni serie ni mixtos entonces por acá también ni serie ni paralelo también cabrían como los circuitos mixtos esos que no están ni en uno ni en el otro pero por ahora a mí sólo me interesa es los series y paralelos en el tutorial anterior había arrancado con los series y después con los paralelos ahorita voy a arrancar distinto vamos a arrancar con los paralelos entonces voy a colocar mis resistencias para formar un circuito en paralelo sí para formar un circuito paralelo entonces quiero formar un circuito en paralelo miren no tiene acá acá este simulador pues bueno o sea a mí no yo no quiero que aprendamos seamos como o sea si nos colocan el simulador que nosotros sabemos trabajar no vamos a poder trabajar no que ustedes sean en distintos simuladores lo importante del simulador es la simulación y la emulación pero no él no en sí él él no quiero que sea como bastados ustedes en el simulador listo entonces miren no tense bien que para este circuito que estamos trabajando por aquí pues a ver quieto miren acá este de una vez trae como una resistencia es varias resistencia cuando las resistencias están puestas así cierto de esta forma son resistencias en paralelo o la otra forma podría ser esta o esta o esta cualquiera de esas dos cae una anotación para circuitos en paralelo sí para circuitos en paralelo o esta o esta o esta o esta o esta pero para finalizar bien esto los de paralelo tienen que conectar todas sus entradas entrada con entrada conectada entrada con entrada conecta entrada 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 y entradas con entradas conectadas salidas con salida conectada salida con salida conectada salida con salida salida con salida salida con salida conectadas aire para que este paralelo quede bien todo tiene que conectarse entrada con entrada ustedes no pueden conectar por ejemplo si está la diciéramos de y te embarramos si yo conectar a esto con esto miren este esta partecita con esta partecita la entrada con la salida me queda mal tiene que un paralelo conectarse entrada con entrada 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 salidas salida con salidas salida con salida salida con salida salida con salida salida con salida salida salidas listo lo que hay que entender eso para el paralelo es entradas con entradas salidas con salidas si las resistencias están giradas cuánto 45 grados 90 grados no importa los grados que sean por ejemplo voy a tomar un pantallazo de esto voy a tomar un pantallazo de esto y de este talla esto las voy a llevar a un tablero entonces tenemos las resistencias en paralelo por ejemplo aquí o aquí están las resistencias si le aparecieran así siguen en paralelo si le aparecen así siguen en paralelo 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 que están así ahí están en paralelo 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 mírenlas están en paralelo porque porque acá lo que cabe resaltar es que las entradas están conectadas y lo que cabe resaltar es que las salidas están conectadas listo sin importar si su circuito está haciendo a 90 perdón si su circuito está haciendo y quiero rotar dónde es que se rota esta vaina por acá está puesto en columna o está puesto en fila no importa o está 45 no sé eso ya depende aunque van a una casa que estaba a 45 grados o puede estar así o podría estar como así si no importa lo que sí deben notar muy bien es que entradas van con entradas y salidas más con salidas bueno ya entonces entendimos el circuito en paralelo ahora como estoy hablando de circuitos mixtos pues a esto hay que sumarle algo las resistencias en que las resistencias en serie entonces voy a meter a esto las resistencias en serie a este voy a meter unas resistencias en serie no sé por ejemplo ahorita se me ocurren colocarlas así de esta forma listo lo vamos a meter tres resistencias en serie aquí en este momento como son tres resistencias en serie para este cabe resaltar que la entrada está conectada con la salida que la entrada está conectada con la salida listo este si es un circuito en serie entonces miren la entrada está conectada con la salida está lo llevó nuevamente el tablero este era de paralelo este va a ser de serie entonces puede ser que las series estén así tipo columna no que están tipo fila no que están tipo columna fila columna fila columna fila oa 45 grados oa 45 90 270 275 280 290 grados 360 lo que sea bien indistintamente esto siempre estas están en serie comparemos las de serie comparemos las de serie con las de paralelo acá entonces miren acá este y acá este si este lo roto y lo colocó así la figura siempre se va a mantener la figura siempre se va a mantener bien en las figuras se mantienen si yo entiendo que entraba conectada con salida ya sé que es un circuito en serie circuito en serie si yo sé que las entradas están conectadas y todas las salidas están conectadas ya sé que es un circuito en paralelo ya sé que este es un circuito en paralelo indistintamente si se está moviendo o no o muevan su cabeza muevan la cabeza o la pantalla entonces si ustedes entendían el paralelo así y les apareció así pues movamos la pantalla si miren en la misma figura en la misma figura o si está así entonces va a ser la misma figura la misma figura siempre vale listo vuelvo a mi simulador que hay en mi simulador donde está está por aquí entonces las estoy colocando en este momento de esta forma este circuito lo estoy colocando de esta forma y este también de esta forma entonces te lo colocó por aquí este lo colocó por aquí este es el que viene en serie y el que viene en serie lo voy a conectar a quien bueno voy a conectarlo a este en paralelo si a este lo voy a conectar vale pero acá ya la voy a embarrando si yo lo dejo así como colocó como lo coloqué que hay está en serie con esta en serie con este y en serie con esta y las demás que entonces si yo quiero que todas estés que en tengo que conectarlas todas y estas todas listo ahí ya está conectado este en paralelo con estas en serie y ahora estas donde las voy a colocar donde se me ocurre colocarlas si las coloco aquí si todo este que tengo acaba quedar en conectado en paralelo con este sino que esto está rotado sólo que esto está rotado pero van a quedar como en paralelo con estas todas van a quedar en paralelo ahora si yo las coloco por aquí quiero como van a quedar en paralelo venga las colocamos estas y estas en paralelo y ustedes van a quedar diciendo van a quedar algo perdidos pero todas están conectadas vienen a ver le damos acá a no bueno si las dejo aquí como se deja ahí es que hay control ya la embarré entonces volvemos a colocar coloquemos la donde por aquí quitemos esta esta la voy a quitar esta la vamos a quitar ahora esto lo subo lo dejo digamos que por aquí vale estas están en paralelo ahora todas estas las voy a conectar todas estas quedan cortadas también en paralelo y después esta y estas la esta y estas las conecto